Suéltale un poquito más la cuerda y no la mire, eso es, camina, si la ves que se bloquea camina en cizal, no la mire, no la mire, dale más espacio en la cuerda. ¿Cuántas semillas de guisante tenemos que poner por alveolo? El guisante es grande, es solo uno, nada más. Las semillas pequeñas necesitamos más. Estamos retirando el opérculo de la celdilla para que ahora cuando vayamos a pasar los cuadros a la centrifugadora, toda la miel, por la fuerza centrífuga, salga del cuadro. Lo tenemos que hacer por un lado y por otro. Este es el ambiente de una mañana cualquiera en el Centro Agropecuario de la Diputación Provincial de Córdoba. Diariamente unos 120 alumnos de formación profesional agraria, en este caso del Instituto Galileo Galilei, desarrollan aquí sus prácticas. Desde hace más de 20 años tenemos, de forma paralela a estas líneas propias del Centro Agropecuario, tenemos una preocupación, que es la formación y la mejora de la cualificación de nuestros jóvenes o de nuestros futuros profesionales del sector agrario. Por ello, desde hace ya más de 15 años, venimos colaborando y vamos de la mano con la delegación en Córdoba de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. El Instituto Galileo Galilei, desde que empezamos con la formación profesional agraria, siempre hemos querido hacer una enseñanza desde la realidad. Entonces, gracias a las oportunidades que nos brinda el Centro Agropecuario Provincial, conseguimos que los alumnos diariamente hagan prácticas con instalaciones ganaderas, con ganado, con caballos, con tractores, con agricultura, de tal forma que ellos puedan alcanzar su competencia en un sitio, en una explotación real. La agricultura, la ganadería, la jardinería y las actividades secuestres, se incluyen en los siete ciclos formativos por los que pueden optar estos alumnos de formación profesional. Nuestro ciclo de grado medio de técnico en actividades ecuestres tiene una serie de módulos de asignaturas, desde alimentación, manejo, primeros auxilios, errados, y luego ven la parte de técnicas de quitación, adiestramiento, de braves, ven distintos, todo lo que es de forma transversal, todo lo que es el mundo del caballo, del día a día. Vas palpando, vete o barrio izquierdo, ¿Tocas algo, palpas algo? Estamos haciendo exploración rectal, tenemos una ganadería propia del instituto, Galilo Galilei, y tenemos en el plan de reproducción de este año, queremos dejar dos yeguas preñadas, una de ellas es Lucera, y le estamos haciendo un seguimiento desde el principio de curso, porque como es una yegua que usamos en distintos módulos, tenemos que cuadrar muy bien el último tercio de gestación, parto, y ahora sería el momento de que se quedara gestante. La práctica aquí en la finca no es igual que una teoría en sí, aquí la práctica te enseña mucho más y te enseña a formarte como técnico en actividades ecuestres para la hora de ir a una finca a trabajar, a una ganadería equina, y te enseña mucho más que en una clase. Yo voy a continuar con el grado superior de ganadería, asistencia en sanidad animal, para poder formarme, para ser militar y entrar en la yeguada militar de Ecija. A mí siempre me han gustado los caballos desde pequeños, y al venir aquí me ha encantado, porque yo desde chico me han gustado siempre, entonces esto a mí se me ha abierto un mundo increíble, y pues me gustaría seguir avanzando y aprendiendo muchísimo más. Con la raza asnal trabajamos también con el asno andaluz, hay un convenio de colaboración entre Diputación y la Asociación, y también el tema reproductivo, una raza en peligro de extinción, entonces para el módulo que doy yo en concreto de reproducción nos viene fenomenal. Estos alumnos de formación profesional aprenden también todo el manejo necesario relacionado con la especie ovina. Tienen prácticas dos días a la semana aquí en el Centro Agropecuario y otros tres días en las instalaciones del Instituto. Con eso conseguimos que la enseñanza sea mixta entre tres días de teoría y dos días de práctica, con lo cual mínimo el 40% de la formación es totalmente práctica. Mírale el número. ¿Quién tiene la anotación? ¿Tú? 3, 4, 0, 27. ¿Coincide? Sí, coincide. Muy bien. Tenemos veterinarios que han estado trabajando de veterinarios, tenemos agricultores, tenemos ganaderos, son profesionales que o compatilizan su trabajo de agricultores y ganaderos que tenían con la enseñanza o bien han dejado ese trabajo anterior y ahora se dedican a la enseñanza. Importante es la formación en el manejo y el mantenimiento de las herramientas. En las 35 hectáreas de este Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba hay espacio para los viveros y las zonas de cultivo agrario. Chicos, a ver, vamos a ver la diferencia que hay entre las tres variedades que tenemos aquí plantadas en la finca. Tenemos arbosana, arbequina y coronequi. Para ver la diferencia de vigor que hay entre una y otra. Tenemos un terreno fértil, sin limitación de aporte hídrico ni de nutrientes. Y vemos que la arbosana tiene un tamaño mucho más enanizante que arbequina y que coronequi, que se ha ido en vegetación. Está demasiado grande para el terreno en el que estamos. Vengo de un pueblo pequeño donde la agricultura y la ganadería es la forma de vivir de la gente. Entonces me parecía que era importante formarme y formar alumnos en este mundo. Ha ido evolucionando mucho en esto, en mi carrera ha ido evolucionando, tanto cambiando el tipo de ciclos, los contenidos y cada vez más es mucho más importante la formación para los agricultores y para los ganaderos. Antes decían que al campo venía la gente que no estudiaba y aquí estamos demostrando lo contrario, formándonos con este ciclo. Me parece muy importante que nos enseñe sobre los temas de la agricultura y las labores que hay que hacer para mantener bien el campo. Mi familia se dedica al campo y a mí me gustaría dedicarme también a ello. Y por eso quiero seguir formándome y creo que debería haber más relevo generacional con las mujeres y para que no sean jóvenes y mujeres, no solamente los hombres. Los alumnos van a tener una formación de calidad que va a repercutir claramente en la cualificación del sector agrario una vez que estos alumnos se incorporen al mercado laboral del sector primario, del sector agrario de nuestra provincia de Córdoba. Nos hace ser un centro totalmente diferente a cualquiera de los que hay en Andalucía. Somos el mayor centro de formación profesional de Andalucía, con el mayor número de profesores del departamento y con mayor número de alumnos. Inculcarles ese gusanillo del aprender, darles las herramientas para que puedan seguir trabajando y que se valgan. De hecho, para nosotros es un orgullo ver a nuestros alumnos ir trabajando en explotaciones y que te hablen la gente que los contratan del buen trabajo que están haciendo y lo positivo que ha sido para sus empresas tener técnicos trabajando en ella.